No quiero ni comentar lo que me acaba de pasar Porque estoy gilipollas Estoy realmente gilipollas Así que olvidaros de lo que les iba a decir No quiero ni comentar lo que me acaba de pasar No quiero ni comentar lo que me acaba de pasar Dos pa' arriba de lana y un recto Dos pa' arriba de lana otra vez y un recto Dos pa' arriba de lana Dos pa' arriba de lana Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y ocho Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y ocho Vamos a ver así Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y ocho No sabéis lo que me ha pasado No quiero ni contarlo ¿Vale? Porque esto es ridículo Es ridículo lo que me ha pasado Pero bueno Como animal Tanto como animal Vale Ahora son ¿Vale? Ten Tres Ochros Tres Se Shiv Tres 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 Gracias. 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 Estoy haciendo una textura, loco. Textura de la piedra. Bueno, lo estoy preparando, ¿vale? Estoy preparando la textura de la piedra con unas movidas, ¿vale? Ah. Gracias. 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 Este sería 102.928, 102.928, 102.928, 102.928, 102.928, 102.928, perfecto, y ahora este sería, vale, no te preocupes, pero le doy al Coco, guay, eh, vale, mira, 95.135, 95.135, 95.135, 95.135, 95.135, le doy al Coco, guapo, tío, está bien, está bien. Pero muchas gracias, tío, que las apuntas de puta madre. Gracias. 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 Y 8. ¿Vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 1, 2, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Vale. Vale. Ahora para ver que está todo bien para no cagarla. Hago así. Hago así. 1, 8, 8. 1, 8, 80. 94. 1, 8, 80. 94. 1, 8, 80. Perfecto. Y ahora este sería. Coming back. 78. 78. 1896. 78. 1896. 78. 1896. 78. 1896. 1896. 78. ¿Cara es este? Vale. Está bien puesto. Vale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y un bizcocho. Te caes de la mocho. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vale. Ahora sería. Falling from the scars. 2, 3 subidas de lana y una subida de piedra. 2 subidas de lana y una subida de piedra. 2 subidas de lana y una subida de piedra. 2 subidas de lana y una subida de piedra. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Creo que lo he hecho bien, pero se me ha ido la cabeza, eh. 100, 1927. 100, 1927. 100, 1927. 100, 1927. 100, 1927. 800, 1928. 100, 2127. jamin iini. 100, 2127. 100,242. Hola. útbol, Gracias. 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 Bajada, subida, bajada. Gracias. 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 esta canción hemos escuchado siete veces, ¿no? es un temón, ¿vale? es un temón vamos a llevarnos la... esto que podamos esto no hay más, tío bueno, Kika, yo me voy, ¿eh? ¿cómo la llevo? estoy aquí, donde está la... donde tienes los cofres y los de material ¿tienes Andresita, Kika? esto me lo llevo, ¿vale? luego ponlo de piedra, si no te importa esto me lo llevo un segundo bueno, pero que no he entendido aún qué pasa con el pico ¿qué le tengo que hacer al pico? no lo sé, no lo sé, Kika no lo entiendo no, no lo he entendido aún todavía no lo he entendido, Kika ah, vale, arreglar sí, hombre, un momento me llevo esto, ¿vale, Kika? que es que lo necesito que esto es Andresaita ahora que tengo tenemos Andresita aquí fácil de coger, ¿sabes? me voy a aprovechar un momento, Kika bueno, una cosa no me da razón luego lo tapas, si quieres, Kika no, eso no sé lo que es, Kika eso no sé lo que es aquí háblame de una forma normal yo eso no sé lo que es tampoco sé lo que es yo estoy arreglando el pico yo no sé lo que estáis haciendo vosotros ¿vale? yo estoy arreglando pico, 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 pico pico, 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 pico pico vale, Kika si Kika si Kika hay Kika Kikando si Kika eh Andresita mejor, ¿vale? no, baby no, 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 no no, no, no no digo si cuando te toque picarla si la picas me refiero guárdala y esas cosas que las necesito ¿sabes? yo voy a picarme todo esto que he visto aquí una gran beta ¿sabes? aquí hay un montón de de Andresita Andresita de Andresita oh, gracias Kika es fácil de cantar es fácil de cantar es fácil de pegar de cogerlo ¿ves? se coge rápido ah, pues me he llevado eh con la tontería me he llevado Andresita luego esta zona Kika si te apetece taparla ¿vale? con lo que sea me da igual voy digo mejor taparla que ponerle luces porque así no da tanto está guapo estamos 42 ¿vale? pero la peña le da el like y se va yo flipo con la peña pero no me pasa nada yo no me cabreo yo intento ser feliz aunque me lo ponen difícil me ponen pruebas la vida te pone a prueba ¿vale? la vida te pone a prueba hermano vamos a poner aquí esto ¿vale? todo lo que esté hecho de esto lo pongo aquí ¿sabes? se canta así tío me he movido ¿me han movido? jejeje jeje jeje ahora voy a poner esto aquí ¿vale? ahora voy a poner esto aquí ¿vale? ahora ponemos esto así creo que voy bastante preparado para la vida moderna no mucho pero bastante ahora pillamos esto ya falta bastante de esto ¿vale? ¿qué más me haría falta? ¿qué más me haría? perdona esto me haría falta me haría esto también esto me haría falta me haría falta perdón ahora pero ya está ¿me ha pasado alguna vez? el efecto pata de la cara ahora hago mobs no hago screenshots es que tengo screenshots ¿vale? chaval no me raes abrir con fotos ¡ah! 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 casi está bien coño hostia mierda caca tú lo peces vale qué guapa que está la falla solo estoy valenciano vale vale es facilísimo esto eso lo ponemos luego soy imbécil pero fuerte es mi estilo de vida como forma de vida vida perdida por el imbécilismo y la bebida ahí como lo parto cuando voy todo arre esto ¿eh? la felipe sería en el lateral este de aquí ¿no? sería así así vale entonces este de aquí sería así y este sería así exacto como lo parto como lo parto hay que decir que parece algo muy raro esto ¿vale? vale ahora me tendría que haber traído me falta una cosa vamos a por ella me falta material de rotura material de que pueda romper o sea como tu dignidad perdón esto madre mía pero mal que la gente normal no me conoce la gente de la calle no me ve si no dirían está todo puto loco el chaval ¿vale? está para encerrar y echar la key está para aaaay el papa así ahora hago así pam 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 ¿sabes? ahora sería pam me cago en la hostil y la osamento así así bye 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 1 2 y 3 sabiendo cómo se hace ahora ya es por la vida en la vida he escuchado esto esto sí es lo que es 1 1 LOL 2 ya le viene el 3 perfecto 3 y ahora la diagonal la diagonal madre mía estáis muy mal de la cabeza estáis muy mal de la cabeza yo no joder ahora que es esto que está sonando no tengo ni puta idea ahora iría aquí esto vale ya tengo es fácil de hacer debajo de la de abajo del todo porque la de abajo del todo es me tengo que hacer un distinto vale es una movida es una traca es una leña es una fiesta ¿sabes? hay que imbecil que estoy y ahora sí y así y así el diagonal es fácil ¿eh? no te vas a mentir y cien pozo ¿cómo Kika? que ya te hemos dicho que no tenemos ni idea de esos refranes tan raros ¿qué dices tú Kika? no lo había oído en la vida uno dos ¡no! ¡ah! es que aquí aquí en Valencia se le dice tiene otro nombre el se dice el cotolengo aquí antes el psiquiatra que había era el cotolengo y lo quitaron ¿por qué? pues porque era una locura tener eso abierto ¿sabes? adiós adiós el cotolengo el cotolengue nosotros lo llamamos cotolengue el cotolengue chiuuuuus aaaaaaah gente especial no lo que ahora lo que son ahora todos los youtubers influencers en aquel momento era gente especial fíjate como ha cambiado como ha cambiado eso es un cotolengue cotolengue el cotolengue el congolengue el cotolengue el cotolengue ahora se llama twitch ¿eh? ahora he hecho otra cosa in the sky when it's on you el cotolengue el cotolengue el cotolengue loco que susto lo ha pegado en su puto madre el lelo play music loco me cago en la hostia porque tú eres más tonto loco yo digo ¿quién ha hablado? ¿cómo han hablado? loco in the sky when it's on you y te cago en la cara a ti in the sky malo hi in the sky when it's on you vale y ahora fíjate las 6 1, 2, 3, 4, 5 y 6 with you with you with you ole ole ahora voy quitando esto y ahora me tiro ahí abajo estoy muy loco y ahora una última cosa así y ahora esto in the sky when it's on you pasa a ti o ¡Suscríbete al canal! ¡Lol! ¡Pero menudo lol, eh! ¡Pero no! ¡Re lol! ¿Hago así? ¡I'm everywhere! ¡Ah, vale! ¡Menos mal! ¡Hasta la polla! ¡Hasta la polla! ¡Es esa, no! ¡Joder, loco! ¡Hostia, pues tengo oído, eh, pavo! ¡Pavo, ¿qué quieres? ¡Hasta la polla! Vale, hemos hecho dos Vamos a quitar esto Y me bajo abajo Me voy a dejar arriba Y me bajo al agua A coger todas las piedras que dejo bonito tiradas, ¿vale? Porque estoy bastante loco Y es que la cojo todo Y es que no tengo ningún problema, ¿no? Es que ya que estoy aquí, tío Lo cojo porque esto a mí me va a venir De lo que viene siendo Gente de puta madre Magnífico, increíble Y va a estar la mente Muy bien, vamos Voy a quitar la canción Porque la tengo ya Repetidita Que ella es un peso pesado O sea, que es to gorda Quiere decir la canción ¿No? Es que estoy to gorda ¿No? ¿Es eso? ¿Estoy equivocando? Puede ser, eh Porque estoy tope gorda No, no creo que diga eso ¿No? Pero es verdad Si está tope gorda Que la vas a hacer, ¿no? Pero Estoy tope grande Ah, ya sé lo que iba a hacer El otro día Pero no sé Luego a lo mejor lo hacemos Que ideas más felices tengo, eh Ah, ya lo sé No, luego lo hacemos Un contenedor de agua, gente Aguate con Tana Un water con Tana No Quiero que sea real Y que sea grandísima 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 Un insulto creo que sea Step by step A ver Grandísima en función a A la base Que va a ser muy Como la base muy grande, ¿no? No creo que sea tampoco Como La base de grande Pero grande Que digas Es muy grande Eso No creo que quede Como que estoy loco Heroes ¿Qué pasa? Doriguana Doriguana, tío Dori Doriguana La iguana Doris Heroes Tonight Shadow About The sky ¿Qué te cuento? ¿Cómo lo llevas? Le van a doir Dori ¿Qué pasa Fernando? Logo, 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 logo Hombre, loco, tío Ahí estamos, Dorihuana, loco Estamos haciendo hélices Porque la base entera tiene que estar Como suspendida en el aire Entonces estamos haciendo hélices Gigantes Lo que pasa es que toda la plataforma Que hay de caminos Va a ir fuera, eso es para que yo llegue Luego las hélices quedarán así Más o menos, mirad Ah, sí Está guapo, ¿no? No ahhh ahhhh ahhh ahhhh 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 es que me da una movida que os va a la cabeza chavales, está ahí medio locos, eh, no, no no ryan ¿Por qué no poner Varias hélices gigantes Vale Con cadenas que pasen por debajo De la plataforma Y que estén conectadas Me he perdido, en serio Estaría guay entenderlo porque Si me pasas un dibujo al Discord Te cagas, en serio Es que no lo he pillado muy bien ¿Qué haces? Estamos decorando Haciendo unas hélices gigantes ¿A qué te refieres con eso, Fernando? Loco Es inmensa Construyado ¿Qué te mola o qué? Como tiene que ser, tío Yo no hago tonterías Sí Ah, dices Arriba las hélices Ah, esto es Ah, esto es Banana Savannah Savannah ¿Hermano? What is happening with my hair Ah, vale Ya sé lo que dices Algunas zonas Cogidas como Con un En vez de la hélico debajo La hélico de arriba Se puede mirar Lo que vamos a hacer Va a ser poner globos Globos que estén aguantando La base también ¿Sabéis? Si encontréis algún globo guapo Pasármelo el vídeo O lo que sea No me disgusta esa idea Puede estar guay Hay mucho que hacer Sí, loquete Por eso Cuanto más antes le pegue caña Más antes Le veremos un poco el cuerpo ¿No? A la base Y tal Por eso Le tenemos que poner Las pilas Sabana Es que ahora Entre que Juego al Al los arc Y que tío Me entra un mono De De jugarlo todo esto en directo O sea De no avanzar Me sabe mal tío Soy así de tonto tío Ahora avanzar las construcciones Es como Me sabe mal Digo avanzarlas Fuera de directo No en directo Me sabe mal Sabana 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 Lo que también quiero poner Por ejemplo Es No sé dónde Vale A lo mejor en los pasillos largos Por ejemplo aquí Aquí ¿Sabes? Cortarlo, cortarlo a mitad ¿Vale? Cortarlo por aquí ¿Vale? Cortarlo por ahí Por aquí Eso lo podemos hacer Y hacer como El camino Roto así y aquí cogido por un globo Como las plataformas cogidas Por un globo, ¿Sabes? Eso puede estar guapísimo Loco Pasarme un globo aerostático, va, porfa Os lo pido en serio Tenemos lana de colores O sea que el globo puede estar bien Pásalo, ¿Por qué no un globo aerostático En forma de nube? Es que con nube ya tengo un proyecto Estamos pensando un proyecto No quiero recargarlo de nubes Ya verás por qué Vamos a hacer una muralla Alrededor de toda la base Apoyada en nubes La típica muralla Que sube y que baja Apoyada en nubes Y no quiero cargarlo todo de nubes ¿Sabes? No creo que sea nube Nube, nube Para eso En algún sitio del mapa Podemos hacer una ciudad En las nubes ¿Sabes? Una ciudad En las nubes O sea Como nube ¿Puede estar guay? ¿Puede estar bien? En el nether Pero eso ya suena a fumar Eso ya dejámoslo por ahora Lo del nether por ahora Dejámoslo porque Walking on En el end Que diga En el nether no En el nether En el nether no En el nether se queda como está All I want Is for you To come back Now I'm calm In the middle of life And I need I need you to survive She's saying Oh, won't you walk right So I can give you one more chance Ah, sí In the middle of life Vale, uno Pues nada, gente Estamos haciendo esto De las hélices Que es que fue una buena idea Tío Es que me mola mucho Es como si la base entera Estuviera flotando No es muy difícil de hacer Es una educación bonita Y luego encima Tenemos 20.000 20.000 Comodines Para decorar Como lo de los puentes Como islas flotantes Muchos comodines Que pueden quedar muy bien Lo del puente Cogido en globos Es que eso Si me pasáis un globo guay Lo hacemos ahora Así que te lo digo O sea, me ha gustado mucho La idea De verdad Soy tan imbécil Lo del puente Eso puede ser muy guapo Vale, tendríamos las hélices En helicoidal No, helicoidal no En diagonal Helicoidal Es así, ¿no? Vale, vamos a quitar ahora El suelo ¿Vale, vamos a quitar ahora? ¿Vale, vamos a quitar ahora? Vale Vale Eh, me he equivocado en algún lado ¿Vale? Así te lo digo Porque No tengo la ¿Dónde está el suelo, tío? Para escapar Ah, está ahí Vale, vale, vale Claro, me refiría a esto Vale Ahora hacemos el suelo Para hacer El tercer piso Y ya estaría Uno Dos Tres Cuatro Y ya estaría Dicaba la mano, tío. Vale, puedo quedar esto chulísimo, gente. Ahora hacemos así. Y ahora hacemos así. Por Discord en el canal que pone imágenes aquí. Por ahí, loquete. ¿Sabe, loquete? Un lobo normalito. Bien, está guay. O sea, tampoco tenemos que hacer el globo de la muerte. Así, ¿no? Así, ¿no? No, así, coño, así. Vale, así, ¿no? Aquí sería así. Una, dos y tres. Una, dos y tres. Está guay, no la cancióncilla, ¿no? Cuando eso me avisas, ¿vale? Loquete. Toma. Toma. Ya tendríamos aquí dos hélice hecha. Dos, dos, dos. Dos, 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 dos. Bueno, lo miro ahora, no pasa nada. Si me gusta, lo hacemos, tío. Que aún es pronto, ¿no? ¿No? No. 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 Vamos. No. Va a quedar guapo, tío Vale, vamos a mirar el Discord Eh, loco Nada, encontré un globo normalito Y está bastante chulo, tío, está chulísimo Me gusta mucho, está muy guay Lo que pasa es que nosotros en vez de hacerles esta Lo juntaremos todo y le pondremos como Como que coge el puente Me gusta la idea Puede que hagamos un par ahora, me gusta la idea Vamos a ampliarlo, a ver Guardar imagen Vale Muchas gracias, tío, me gusta más así que del vídeo Porque así lo puedo ver Y tampoco es muy complicado hacer el globo, ¿no? La esfera, no te preocupes que tengo truco para las esferas O sea, está todo preparado Y pensado, está todo preparado Y pensado, está todo pensado Y preparado Mira, vamos a irnos Vámonos ¿Llevo un material encima? No No te preocupes, loquete Ya verás, mira A poner que la madera está rota aquí ¿Sabes, chaval? Vamos a poder que esto se rompe así, más o menos Aquí ¡Gracias! ¡Gracias! Este hay que removerlo todo ya Porque lo tengo ya todo hecho, tío O sea, removemos todo... Ah, no Sphere 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 Gracias. 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 Hologramas Hologramas de letras ¿Vale? Como en los servidores Pero que no sea un Que no sea un plugin Que sea un mod No, que va Estos son con plugins Perdón Necesitas tener el plugin, loquete Por eso los servidores llevan Llevan ese plugin Pero es que los servidores llevan plugins No mods, yo ya tengo mods Y no voy a meter plugins Por cierto Hola a mi granja de piedra ¿Cuánto tiempo se inverte? ¿Cómo estás, bonita? Bueno, se inverte encendida Porque el otro día venía a coger piedra ¿Sabes? Para poner algún comando Cerca de los sitios Venga, loquete Se agradece que estés por aquí, crack Para poner algún comando Ongjos ¿Cómo puedes ver que no salga Gracias por ver el video. Vamos a dormir aquí. Antes de joder a Kika, vamos a dormir. Para no joder a Kika. Me voy a ir a por esas movidas que me he imaginado, ¿vale? Un poquito de lanita blanquita. Ya estoy viviendo. Perdona, Kika. Vámonos a por lana blanca. Vamos a ver si aquí tengo. Vamos a ver si aquí tengo. ¡Ole! 55 de lana blanca. Lana sube. Lana blanca. Gris. Vamos a coger gris. Gris. Vamos a coger gris. Luego, según quede, cambiamos ya la lana. Ah, no. Esto es re concreto. Esto es concreto. Concretamente. Esto es concreto. No me interesa. Vamos a coger un par de materiales que no nos importen. Vámonos a irnos para allá. ¡Vámonos a irnos para allá! ¡Vámonos, vámonos! Vale, para evitar líos vamos a llevarnos esto. Hago de esto. ¡Vámonos a irnos para allá! Volaría, tío, ponerte algo para que... Estaría muy bien, ¿eh? Volaría ponerte algo. Una poti o algo. Para que no te afectara el guardián, tío. La magia. Me iba a saltar dentro. O sea, es que estoy... Qué gilipollas. Iba a saltar, te lo juro. Voy a tirarme. Vamos a comer. Vamos a comer. Coño. Loco. Vale, ya estamos aquí. Vale. Que po Pollud. Tépo. Pará, come? T merci. Loco. Gracias. 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 Esto va ahí, ¿no? Esto va aquí. Gracias. Es que estoy súper concentrado, ¿eh? Ahora mismo. Gracias. 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 Vale, más o menos. Gracias. Ahora veremos cómo ha quedado desde fuera, ¿vale? Vale, ¿ves? Ese es el tema, ¿ves? Ese es el tema. Que aquí va a... Que aquí va a... Vale, pica todo de ahora mismo, ¿eh? Vale, pica todo de ahora mismo, ¿eh? Mierda. Me llevo el Ana Gris, que es la que más tengo aquí ahora mismo. Luego, si hace falta cambiar el globo a otro color, pues se hace. Y... Para todos los globistas. O los globíticos. Esto no va aquí. Por aquí flipas, ¿eh? Falta este de aquí en medio Este de aquí Vale Soy imbécil, pero vamos A unos niveles Exacerbantes 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 Exaídrico Me gusta la idea de ver a Cervantes Con seis caras Vale, podemos bajar así Vale, puede quedar bien Pero esto lo tengo que poner aún, tío ¡Vamos! Vamos a probar así primero Vamos a probar así Vamos a probar así primero A ver como queda Ahí está mal el coño Le puedo quitar esto Vale Yo creo que se lo ha de dormir ¿No Kika? Por los monstruos y tal ¿Sabes? Pa 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 Vale Vale Me gusta esto Ahora Esto de aquí Ahí quitamos esto De aquí a lo mejor A ver Ya lo bajamos más ¿No? Desde aquí Luego el globo hay que decorarlo ¿Vale? Sí Qué guapo va a quedar esto Loco A ver Vale ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Sabes? Y bueno Aquí podríamos poner Uno de estos En verdad Aquí podríamos poner esto Esto Podríamos poner esto así ¿Sabes? A modo de que vaya Pillando algo raro ¿Vale? Que parezca algo raro Así Así Esa punta la pudiéramos hasta quitar y todo Pero bueno No porque Bueno Lo veremos ¿Out? ¿Qué? Ya Bien Bien Vamos a hacer una movida Vamos a hacer lo que me decían De una movida Me cago en la hostia Esto me lleva a loco Y aquí ya el camino Me da cuenta que este camino va así O uno más No, esto es uno más para arriba Vale Exactamente Podemos hacer algo más, vale Pero vamos a dejarlo así Sin comentario los pescados Sin comentario Que sepa que los pescados Sin comentario No comentario Es que en verdad En vez de esto así A mi me gustaría que fuera algo así O incluso aquí No, sí Ah, coño, si te subes muchas veces encima Pues no, ahora no le sale el coño Así, ¿no? Vamos a por roble porque es que Sin el roble este, loco No sé lo que está pasando en mi vida Es una movida, a ver si queda guapa o no Y si el globo me gusta Le clonaremos un poco la estructura Y la iré Reconstruyendo por muchos sitios Para que vaya como aguantando la plataforma también Joder, ya me la he puesto Pues no me ha salido Pues no me ha salido el dibujo Le tenía que dejar un minuto O medio minuto con la salvedad Con la seguridad, mejor dicho De que no te volviera a caer la maldición Medio minuto Tampoco tanto, ¿no? En plan, medio minuto de... A salvo de magia Lo que sé O de efectos alterados Simplemente Sería muy cheto, ¿no? La peña iría con eso a full, ¿no? Vale, vamos a pillar toda la madera Hostia, ¿no? Vámonos para allá atrás Que esto lleva más tiempo aquí Dejamos tiempo que flote el resto Eso no sé lo que es Me lo llevo Madre mía, ¿no? La de mierda que he dejado caer aquí yo, ¿no? Por aquí ya están flotando Las pillo flotando que es mejor Más fácil Parece que sea esto El típico juego de que eres un barco Que va recogiendo cargas o algo Y eso que voy a ir to fallado Porque en teoría voy nadando Bajo el agua ahora mismo Ahora mismo estoy como buceando Pero con la cabeza fuera Venga, Kika Muchas gracias por estar aquí Echándome un cable Se agradece mucho, jefa No, mañana ¡Suscríbete! Tres, chau Más fácil de ver ¡Vámonos para allá! ¡Suscríbete al canal! 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 Es que va a estar todo guapo, tío Esto lo vamos a quitar más Vamos a quitarlo más, ¿vale? Así No, ahí no Madre mía, tú Para matarme Me he caído por la corriente O sea, soy imbécil Mira, lo está viendo, ¿eh? ¿Qué quería hacer yo ahora? ¡Adenada! ¡No, hombre! He tirado, las he tirado, ¿verdad? A mí que lo he perdido, ¿sabes? Esto de aquí No, quiero estar aquí ¡Together! ¿Algo así? Claro, es que no lo puedo poner ahí Si no pierde la puta gracia ¿Sabes? Quiero pedir la puta gracia Entonces lo que podemos poner es Un árbol Un árbol Un árbol Típico árbol, ¿ahí? Vale, nada ¡Fuego, nada! Vale Vale Un árbol Vamos a poner madera Que no tengo Madera de roble Ponemos un arbolito aquí Aunque aquí podemos poner un poco de Como de montañita Aquí así, ¿no? El árbol ahí Y que nos suba Vale, vamos a dejar cosas Que podíamos Más que dejar cosas Gastar cosas ¿Sabes? Más que Quitarnos Las gastamos Que sería lo suyo Vale Ahí va a estar el otro globo Vamos a poner esto Dudo que nos faltará más Pero bueno, me da igual Ya me ha puesto la maldición Tío Hay que llevar cuidado En no equivocarse Vale Muy bien Bajaron ningún problema El problema es el sur Vale Vamos a por tronco de madera Por tronco de roble El árbol tiene que ser rosa Claro No va a ser verde Vale Vale Como llevo lo de la maldición Me la voy a dejar Hasta que no haga falta Hasta que haga falta Me la quitarme Me la voy a dejar Como ahora sí que me hace falta Quitársela Vale Pero No va a ser verde Porque la misma Tiene que ser verde Tiene que ser verde Lo que va a ser verde De una Tiene que ser verde No va a ser verde Gracias por ver el video. Vale, entonces a mí ahora lo que me interesa es poder hacer así. ¿Sabes, no? Vamos a hacer que el árbol caiga para la izquierda. Vale. Para poder subir por el árbol. Me gustaría ir a por más leyes. Vamos a ir a por más leyes en un momento. ¿Dónde era? Hostia, ¿dónde era la ley? Claro, yo no tengo cubos. Vamos a dejar cosas, coger leyes, cubos. Es roca, coño. No sé por qué he venido a dejar esto aquí, no lo sé. Sinceramente no lo sé. Y esto no va aquí. ¿Dónde hay vacas, loco? ¿Aquí habrán? Esto me lo voy comiendo cada vez más. Suelen haber cerca de los mira. Perfecto, coño. Tío, ni he hecho aproporacitas. ¿Qué le pasa? El lobo, qué guapo, tío. Menuda enfermedad el globo, eh. Menuda illness en el globo. Enfermedad. En el cielo. En el cielo. En el cielo. No, coño Me cago en tu prima en el pueblo Eh, es un normal Es que está ahí, tío Y me pilla enseguida Y me pilla enseguida Joder, que puto asco, loco En serio, eh Y me pilla enseguida Y me pilla enseguida Iw, it's in the sky Iw it's in the sky Iw it's no työ Iw it's no juice Vale Madre mía, tío A veces mi cabeza va pensando movidas, tío Y me quedo absorto en mis pensamientos de mierda Vale En verdad, más me madría a mí Es labiarlo entero ya que estoy ahora Para que así no me salga ni un bicho ni medio Vale Está así bien Ahora aquí vendría Uno, dos y tres Vale, falta ese Claro, exacto, esos dos Que para poner estos hay que poner esto así ¿Veis? Hace Casi me parto la clima yo solo, ¿verdad? Bueno, en verdad no hace falta hacer eso, ¿no? Puedo hacerlo desde aquí arriba entero, sí Bien, bien, bien Otro globo hecho Por lo menos veremos si la plataforma en globo Qué guapo, tío Y ahora hacemos así Y lo mismo Lo que pasa es que aquí ya se acaba ¿Ves? Eso es lo que he dicho que yo podía quitar Pero esto va ahí Bueno, lo ponemos, ¿vale? Qué enfermedad, tío Vale Vale, esta es igual a esa Claro Aquí he puesto simplemente Donde va uno He puesto tres O sea, yo he puesto aquí esto Así Vale Luego abajo he puesto tres Lo mismo por abajo Vale, me gusta eso Vale, he puesto esto así Así Vale, ahora en forma de Claro, ahora tengo que quitarme la Con leyes Tengo que quitarme esto, ¿no? O sea Me cago en tu puta madre Joder, tío Es que te lo pone ya Me lo pone ya el microsegundo, tío Me lo pone ya el microsegundo, hermano Step by step Lo mismo me dice Lo, pero你可以 que No We are FIRE ABOUT THE SKY ¿Qué pasa? Eh... Jocho ¿Cómo lo llamas? ¿Crack? Ahora lo hacemos así Eh... Un puente sujetado por globos, loco Para decorar Lo que es Lo que pasa es que los dos globos quiero hacerlos idénticos, tío Need you pretender Sí Chuchan, chuchan Mierda, me he equivocado ¿Dónde me he equivocado? Ah, vale, es donde me he equivocado Vale Joder, la puta fatiga, loco Vamos a por antifatigas, tío Fly about the sky Vamos a por... Vamos a por vacas Vale, que no tengo, tío Tengo de todo menos vacas, loco De todo About the sky Y menos susta, ¿eh? Roll to... Aquí habían vacas, tío ¿Qué pasa, crack? ¿Y tú qué, cómo vas, crack? Podríamos dormir por aquí, ¿sabes? ¡Bien! ¡Qué guapo, tío! Esta zona está muy oscura, tío Tendría que poner farolas, tío Es un coñazo Farolear me da asco Simon Y la escalera es el árbol La escalera es el árbol Es una escalera, ¿cómo se dice? Eh, cacheada Ah, sí Sabana Te voy a irme Para que no me caiga la maldición Del hombre este Mierda Bueno, esto por aquí Está guapo, tío Me flipa Wow Me mola, me mola Sabana Ahora, para subir de ahí ¿Cómo coño lo hago, tío? A ver ¿Cómo coño lo hago? Por una farola Se puede subir o algo así O por la valla Algo así Se puede mostrar que suba Ahí he hecho un árbol No quiero hacer un árbol En la otra parte tampoco, ¿sabes? Oye, amiguito ¿No crees que... ¿Y qué crees que haga, crack? A ver Sabana Vale, ahora lo que voy a poner aquí abajo Como las raíces Sabana Luego voy a poner... Voy a poner la tierra por debajo Está claro ¿Vale? Vale Sabana Sabana Loco, loco, loco No me quiero caer No me quiero caer Sabana Sabana Ahora nos tendríamos que ir al otro lado Sabana 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 No No Ah, vale Tengo tierra de esta, coño Digo, no me hagas ir ahora por tierra, tío Ahora que me he puesto aquí abajo y todo Sería un puto coñazo No me hagas ir a por tierra Sabana Bien, me va stagando de puta madre No, 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 no. Pues esto hay que bajar Esto hay que llenarlo todo de tierra, ¿sabes? Pero no tomo ni ganas Me gusta Ahora vamos a quitar esto A mi le he inventado que flipas Perfecto Ahora vengo por aquí Árbol, 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 puente Puente Me voy a ir de aquí Que no quiero que me caiga la maldición Los, los Los globos hay que decorar Va, joder Joder, loco Joder, ¿no? Joder, ¿puede que ha haber más cosas? ¿Puede que ha haber más gente? Aquí lo he eslaveado un poquito Pero, loco, ¿puede que ha haber más gente? Increíble, hermano Vale Hemos, loco Hemos hecho eso con el globo Que me vola mucho la idea Me mola mucho la idea Quizás vamos a decorar el globo ¿Vale? Lo que pasa es que el globo está muy feo decorado así ¿Vale? Pero vamos a decorar el globo Luego he hecho hélices Que hemos hecho tres ¿Qué pasa? ¿Qué fue? Estamos haciendo hélices ya ¿Vale? Tenemos tres hélices ya Bueno, esa hélices Y luego tenemos esta de aquí Luego tenemos esta hélices Esta hélices de aquí Bueno, y ese es hélices de ahí ¿Te mola o qué es J.F.E.R.? Mira, he puesto el camino aquí Que se rompe y está cogido con globos ¿Sabes? Ahí está cogido con globos Aquí voy a hacer algo parecido ¿Sabes? Esto por aquí Luego estamos haciendo las hélices Que es que todo va a estar suspendido Como con cosas en el aire, ¿no? Con herramientas en el aire, ¿no? Con globos Con hélices Con... No se me ocurre nada más, ¿no? Pero... Todo el camino que hay alrededor Es para yo poder moverme, ¿vale? Esto lo vamos a quitar, ¿vale? Este camino lo vamos a quitar ¿Qué pasa con el Uchi o qué te? Me van a quedar muy pros esto Y el globo falta decorarlo Pero ya tenemos Va a estar guapísimo, loco Así como tenemos aquí esto Mirad Así como tenemos aquí esto Este trocito me gusta mucho Este trocito de aquí Mira Mira como mola, loco Junai Viene por aquí Un... Un... Un arbolito El primer puente Islas flotantes Segundo puente Otro arbolito La plataforma de la granja de... De guardianes Mira, mira, mira eso, mira eso Mira, 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 mira Madre mía Loco Y la plataforma también está Eh... Elevada con... Con hélices ¿Sabes? Esa plataforma me encanta En los palos que hay por ahí Estos palos son para hacer Farolas, ¿vale? Farolas Lo que pasa es que... No me he puesto todavía a cabarlo Vale Guapísimo Para mi gusto, eh No sé si os gustará Pero a mí me encanta A mí me encanta Barrio Japo Barrio latameño Latameño europeo Y ahí vamos a hacer un barrio Árabe Bueno, árabe Del desierto, ¿vale? Y ahí vamos a hacer un barrio Eh... Griego O... O de los países nórdicos Ya por ejemplo Vale Me encanta, loco Y si le empezamos a meter ahora Al camino Todo... Todo tips así Va a estar guapísimo, loco Bueno, ahora sí, Peñita Me voy a pirar, ¿vale, gente? Gracias por estar aquí conmigo Vale, a todos Mañana... Volveremos con hélices Acabaremos el mapa de los sub Que ya veréis que guapo Estar mapa de los sub Y... Quiero pensar más cositas Como los globos esto ¿Vale? Si se os ocurre algo Me gustaría que me lo contarais Aquí podemos poner Aquí Un par de islas flotantes Y este camino Cogido con un globo Como que está cogido por un globo Cosas así ¿Vale? Y este camino Pues no sé tampoco cómo hacerlo A lo mejor aquí pongo hélices Y a tomar por culo O el camino roto No sé, ya ponemos Me encanta, Peña Me puto encanta Está mal que lo diga yo, ¿vale? Pero me puto encanta ¿Vale? Y luego estará todo rodeado De una muralla de nubes Es que va a estar guapísimo Una muralla en las nubes Mejor dicho Pues ahora sí Lo dejamos aquí, gente Nos vemos mañana Gracias por estar aquí conmigo Suscribiros Desdíselos a vuestros colegas A todo el mundo Mañana 6, 6 y cuarto Una patadita Dos Soy los putos amos Y como hago siempre ¡Aaah!